Nos encontramos con el presidente del patronato del barrio Venecer, pero también en esta ocasión es el presidente del comité ejecutor de proyecto de lo que corresponde a la calle que se está construyendo en este mismo barrio. Jesús Alvarado, cuéntenos, hasta el momento hemos visto cómo las personas han estado acudiendo al proyecto, trabajando, poniendo su tiempo para poder ver este barrio, verlo mucho mejor. Háblenos al respecto. Claro que sí. Bueno, gracias Nahum por la oportunidad que se me da de poder dirigirme también a través de este medio como lo es Nispero TV. Claro que sí, yo creo que ha sido un sueño que hoy se hace una realidad dentro de nuestro barrio, ¿verdad? Pues hoy, gracias a Dios y también a esa bondad y gentileza del señor alcalde municipal que nos ha aprobado un presupuesto para poder pavimentar lo que es más que todo la calle principal de este barrio Venecero. Estamos hablando de que es una muy buena fuerte inversión que se está haciendo, pero que se requiere de la colaboración juntamente de todos los vecinos de este barrio. Bueno, como todo mundo sabe, ¿verdad? Y de repente donde ha llegado proyectos de infraestructura, el SED, el Comité Ejecutor de Proyectos, lo único que hace, ¿verdad? Es lo que es movilizar lo que es la compra de material, ¿verdad? Esto lo da el señor alcalde municipal, Corporación Municipal, aprueba lo que es el presupuesto. Sí, hasta ahorita tenemos una aprobación de un presupuesto de 390 mil empiras, ¿verdad? Es más, pero hay un trayecto que no se ha sacado número, pero con esto queremos terminar hasta donde ya está el tramo, el diseño que queremos hacerlo y sobre todo, aún aprovechando, yo agradezco grandemente también a todos los que son miembros que habitan dentro de este barrio, habitantes de este barrio que han apoyado bastantemente. El día sábado tuvimos ahí bastante influencia de miembros apoyando esta obra social. Antier, el lunes ayer, hoy martes también, como usted puede ver ahí, la gente está acudiendo, está apoyando. Pues yo siempre he dicho en las reuniones que hemos tenido. El barrio de Ebenezer, tenemos que sentirnos contentos, agradecidos por este proyecto que se está dando. Pues esto es nuestro y tenemos que poner un granito de arena. Está mencionando de que hay una parte que no se va a poder construir o al momento no se han sacado números de cuánto va a ser el costo. ¿En qué lado es donde esta parte quedaría pendiente? Mire, según el estudio que se ha hecho, el inicio se está desde allá de donde Doña B, Sifunes, desde allí que sería hasta salir aquí a la iglesia, a la casa de la iglesia, a la casa pastoral de la iglesia de Ebenezer. Ya le encuentro con el pavimento aquí por donde Doña Josefa Leiva. Eso sería. Ya es la otra parte que queda. No es que va a quedar así, sino que hay que hacer un estudio diferente con el ingeniero Samuel porque se está buscando la forma de hacer un encajonamiento a la quebrada, ¿verdad? Y ver dónde se va a hacer el drenaje de agua para ese fluir de agua en el invierno. Entonces, pero ese trayecto es un estudio que se está haciendo. El presupuesto aún no se ha concretado porque, como le digo, hay que sacar todo este tipo de presupuesto y por lo cual los habitantes que viven ahí deben de sumarse también al proyecto que estamos haciendo porque cuando ese proyecto de pavimentación que estamos haciendo se termine, el barrio Ebenezer va a volcarse a trabajar a ese lugar. Entonces, nosotros necesitamos que la gente que vive en ese sector acuda, trabaje, nos ayude porque, como le digo, esto no es de una persona. Esto es nuestro y nuestro barrio va a lucir bello y hermoso cuando nosotros pongamos un poquito de nuestra parte. En el asunto de lo que es los horarios para cada persona para que vaya a trabajar, ¿se ha estipulado alguna meta en la cual cada vecino debe ir a trabajar una cierta cantidad de días o simplemente le están haciendo a la voluntad de cada uno de los vecinos de este barrio? Mire que tenemos la dicha ahorita, Naum, que la gente está llegando por su propia voluntad. Estamos buscando, ya tenemos el listado de cuántos habitantes hay en el barrio Ebenezer y queremos formular ahí esos roles de trabajo, pero la gente está cediendo en su propia voluntad y de ir a trabajar. Siempre vamos a hacer convocatorias a gente que de repente se está aislando y no quiere, que tiene que formar parte porque los que transitan ese lugar, los que tienen propiedades allí, de repente no son personas que habitan ahí, pero tienen propiedades, tienen el deber de colaborar y si ellos no se presentan, buscaremos el método de irle a invitar personalmente o mandarle convocatoria para que se haga presente. Eso, pues, obviamente hace de que la población, pues, obviamente se sienta comprometida y no solamente la gente del barrio Ebenezer, siempre, a veces hay organizaciones de cualquier índole que a veces se suman y es muy importante de que si sienten el deseo de colaborar con el barrio Ebenezer, pues que las puertas, como dicen, están abiertas para que puedan colaborar en este proyecto, Jesús. Yo quiero aprovechar ahorita, nosotros dentro del barrio Ebenezer, es uno de los barrios más grandes que hay en el municipio del Nispero y ser presidente de este barrio es una bendición. Se cuenta con prácticamente tres sectores, se ha dividido en tres sectores. Contamos con dos equipos de fútbol dentro del barrio, contamos con dos iglesias y nosotros esperamos que la colaboración de los dos equipos de fútbol, si aún no están organizados, pero tienen el listado de su gente, pueden ayudarnos y colaborar, será una bendición que nos apoyen en una obra social como esta. La iglesia también, Iglesia Ebenezer y Iglesia Bautista, que la tenemos dentro, también la iglesia del hermano Frank Cámbar, que está ubicada en el Chimizal, que es parte del barrio Ebenezer. También les invitamos para que se sumen y nos puedan apoyar, nos puedan ayudar, ya que el barrio Ebenezer, pues, es de todos nosotros los que habitamos dentro de este sector. Palabras de Jesús Alvarado, presidente del comité ejecutor del proyecto del barrio Ebenezer, hablando, pues, respecto al inicio de este proyecto, donde esperan que la población acuda a poder trabajar y así poder dar por finalizado este proyecto lo más antes posible. Dan Romero Noticias, Nispero TV.